¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en Plaza Unicachi Guaral. Ya falta muy poquito para su gran apertura y el día de hoy, a inicios del mes de septiembre, hemos regresado para ver, conocer todos los avances de esta gran plaza. ¡Acompáñenme! Bien, y ahora estamos con el Dr. Edgar Arguata, apoderado de Plaza Unicachi Guaral. Y Plaza Unicachi Guaral ya es una realidad. Correcto, como ustedes pueden apreciar es una realidad. Nosotros Unicachi nos caracterizamos por cumplir nuestros compromisos. Hoy por hoy se ha ofrecido una realidad futura y ustedes pueden ver, ahorita estamos cerquita, cerquita de la inauguración. A muy poquito, a muy poquito. Muy poquito y por eso es que la característica de nosotros, tenemos valores, principios y siempre hemos dicho, en uno de los directivos han escuchado, cuando Unicachi promete cumple y eso es lo que está viéndose ahorita en la realidad. Entonces, a todos los inversionistas, a todos los que han participado con nosotros, a todos los que han apostado, tienen sus tiendas, hay que sentirse contentos porque en noviembre vamos a hacer una fiestón, vamos a celebrar así como corresponde, ¿no es cierto?, este acontecimiento de apertura de esta establecimiento comercial, ¿no? Mall Plaza Unicachi Guaral. Mall Plaza Unicachi Guaral, ya es una realidad, Unicachi ya es Guaral. Así es, ¿no? Nosotros, este, ingresamos a Guaral un poco con ciertas, este, siempre uno dice, no conoce, conoce, aunque habitualmente hemos estado viniendo acá, Guaral se caracteriza por la gastronomía y quién no ha venido a Guaral un fin de semana, pero... Faltaba, pero ya habían visto esa visión, ya, faltaba un... Ingresar a Guaral a invertir, eso ha sido también toma de decisiones, ¿no? Y sabemos que Guaral es una ciudad pujante, en crecimiento, y hoy por hoy, ahorita, nosotros también nos sentimos guaralinos. Al principio decíamos a los guaralinos, forma parte de la familia Unicachi, pero ahorita, nosotros nos sentimos parte de la familia Guaral. Ahora ya Unicachi es Guaral, así, Unicachi es guaralino y lo vemos, ¿no? En realidad, han avanzado rápidamente las obras y saben que aquí yo quería acotar, todos podemos hacer negocios, pero negocios fructíferos muy pocos, no hay que tener buen ojo, un buen negocio se caracteriza por invertir y recuperar rápido tu plata, y no solamente eso, sino que tener tus ganancias. Si de repente tú compraste, no sé, pues el mes pasado o hace unos tres mesecitos, ya vas a poder, o sea, ya empezar ya a recuperar tu dinero. Mira, amiga, lo que pasa es lo siguiente, nosotros hemos años, ya son más de 20 años invirtiendo en el sector inmobiliario, y hemos visto que lo que es mercado de abastos nunca cierra, pasamos de una pandemia, el COVID, y el mercado sigue operando, ¿por qué? Porque acá se venden productos de primera necesidad, productos que día a día necesitamos todos para alimentarnos, para poder vestirnos, entonces, este negocio es 365 días al año, entonces, invertir, invertir en este negocio, es un negocio pues que al final garantiza la prosperidad, garantiza el crecimiento, la inversión, y ¿qué más? Unicachi tiene en Lima siete mercados, ya con crecimiento, pujantes, y ha demostrado de que sí, pues, todos los que forman parte del grupo Unicachi, en alguna medida hacen crecer su economía, y por eso es que yo invito, no desaprovechen esta oportunidad, porque los locales se agotan también, tienen un límite. Y ojo, porque una vez que se dé la inauguración, el precio ya no va a ser el mismo, ya el precio no va a ser el mismo, todavía quedan lugares para ti, amigo emprendedor, que dices, no, llegó el momento, quiero dejar de alquilar, y quiero empezar a tener lo mío, a pagar por lo mío, esta es tu oportunidad. ¿Cuándo será la inauguración? Mira, te comento respecto al tema del precio, nosotros empezamos cuando compramos la propiedad, y muchos guaralinos saben, a un precio de 12 mil dólares, el precio de una tienda futura, ¿no? Actualmente ha subido, ¿no? Estamos bordeando los 30 mil dólares, ¿no es cierto? Pero como bien lo has dicho, con la inauguración va a haber un alza más, o sea, inviertan ahorita, no esperen. No permitas pagar más, mira, de 12 mil a 30 mil, ya el avance es bastante, ¿no? Así que no te sigas quedando, ven de una vez, no llames por teléfono, acércate, para que tú veas que es una realidad, veas la construcción, porque no hay nada como ir y verificar, para constatar que realmente se viene trabajando, operando día a día. Sí, paséense por todo el edificio porque esta propuesta de valor es distinta, es única. Nosotros tenemos un edificio de tres pisos, en el primer piso son tiendas comerciales, casi 300 tiendas comerciales para emprendedores, en el segundo piso, con acceso a una rampa, rampa escalera mecánica, con ascensores, vamos a tener un centro comercial, con tiendas grandes, que nada va a tener que envidiar a los grandes centros comerciales, a los grandes malls. Con precio de mercado. Así es, con precio de mercado. Y en el tercer piso tenemos una terraza donde va a estar el gran patio de comidas, en más de 1500 metros cuadrados, y tenemos dos canchas deportivas de fulbito, o sea, es un espacio, pues, para pasar todo el día con la familia. Para que no solo vengas a hacer tus compras de fin de semana, no como decían, el esposo ya no va a venir enojado, sino que va a venir contento, va a decir, vamos, aplazo, unicachi, ¿por qué? Porque mientras tú vas comprando, yo me voy al tercer piso con los chicos, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Sabes? Hay un tema importante que no tienen otros espacios de negocios, que en realidad ahorita es un requisito también, y es a la vez algo que atrae, que es un espacio en el cual la gente pueda estacionar su vehículo, ¿no es cierto? Pueda cómodamente estar, ahí es un espacio de casi 4000 metros cuadrados de área libre. O sea, no es que todo usted sea negocio acá en metros cuadrados de tiendas, sino también hay espacios de área libre donde vamos a implementar juegos para niños también, ¿no es cierto? Espacios de recreación donde uno va a poder sentarse, o sea, es pasar todo un día, ese es el concepto, pasar un día con toda la familia, ¿no? Y me hablabas de cuándo es, es en noviembre, estamos preparando todo a todo dar, ya el artista de ahorita Lizeta confirmó su presencia, ¿no es cierto? Y vamos a traer a otros artistas más para que de muy temprano nos acompañen y podamos ese día alegrarnos. Tremendo fiestón y la China va a tener que estar acá, por favor, doctor, nuevamente la invitación a que vengan y que sean parte de Plaza Unicachi y Guaral. Sí, invito a toda la familia Guaralina, Chancay, a todo el Norte Chico para que nos visiten, y bien lo ha dicho la China, ¿no? Vean, una cosa es de repente mirarlo por televisión, mirarlo por Facebook, pero otra cosa es vivirlo. Vengan aquí, constaten los avances y ustedes se van a dar cuenta de que lo que hace unos años hemos prometido, hemos dicho, sí, acá va a ser un mall, un centro comercial moderno, ustedes van a constatarlo de que eso ya es una realidad. Estamos aquí en la primera etapa de Plaza Unicachi y Guaral, como ustedes podrán ver, vinimos más o menos en el mes de junio, estamos primeros días de septiembre y quiero que vean el avance, realmente es noto. Así es, la verdad es que hemos avanzado a paso firme para cumplir con los amigos de Guaral. Se le dijo a una fecha y eso Unicachi, por la experiencia que tiene y por la solidez de la empresa, vamos a cumplir con todos ellos y le vamos a entregar tiendas completamente terminadas para que solamente los comerciantes ingresen sus productos y comiencen a trabajar, en un ambiente seguro, limpio y moderno. Y de verdad que se nota el avance, miren los stands que tenemos, por ejemplo aquí, hay uno que este es uno de los más pequeños, el de 6 metros cuadrados, que no tiene casi nada de pequeño, porque está bastante grande y sobre todo están altos. Son altos, mira, tienen 6 metros cuadrados, pero tienen 5 metros de alto, este ya cuenta con su puerto enrollable, como lo vamos a entregar. Tenemos propietarios, no solamente guaralinos, Javier, me han comentado por ahí que hay de Lima y diferentes partes. Sí, hay de Chancay, de Lima, de Ancón, de acá de Guaral, de Huacho también han venido. Ya quedan pocas tiendas, ya está vendido una gran, o sea, el 70% de las tiendas y están viniendo cada vez más las personas a adquirir su tienda, así que... No esperes que suba, no esperes que suba porque después de la inauguración definitivamente el precio no va a ser el mismo. Bien, vamos a continuar con nuestro recorrido. Chévere, chévere, chévere mamá, chévere, chévere mamá, chévere, chévere mamá, chévere, chévere.